Manolait, ¿no te preocupes? Estoy preocupado, te vas a comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros Grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que tenemos Loco, esa es la mujer mía Que también está por la goma Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par ¡Yo quiero goma! 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 Bueno, señores, aquí estamos Y recuerden que esto es el show de Duany Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube Llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refiere Tenemos mucho de qué hablar Miren cómo estoy con la cámara así, diferente, empicada Lo cierto es que, como yo decía, estamos haciendo arreglos Para nosotros brindarle mejor calidad a todos ustedes en esta plataforma Y estamos haciendo algunas pruebas Miren, ahí vimos que Honguito presentó su nueva novia, señores ¡Ay mamacita! Es verdad que las mujeres están locas Porque miren, hacerle caso a un pájaro como Honguito Hay que estar bastante loca Pero bueno, la suerte del feo, hasta los bonitos las desean Lo cierto es que hasta estos señores se convierten en sonido De que Honguito tenga una novia nueva Pero bueno, aquí todo, todo se hace viral Miren que hablando de viral Vi ahí un video donde varias, varias personas Entre hombres y niños venezolanos Cruzaron, cruzaron hacia Estados Unidos A través de un río ahí Ahora mismo no recuerdo el nombre Ojalá y pueda, ¿verdad? Conseguir el nombre del río que cruzaron los venezolanos Y lo cierto es que esto de emigrar a otros países De verdad que es bastante complicado Y es bastante difícil Porque se pasa mucho trabajo, señores Y ese señor, ese venezolano que vi ahí Estaba dando gritos De verdad que me dio mucha pena Ver a ese señor dando gritos Ojalá y pueda encontrar el video Y colocarle el video De lo que yo le estoy hablando De este venezolano Que cruzó ese río Para llegar a Estados Unidos Pero él decía Que tenía 35 días Para poder, ¿no? Hacer esa travesía Para poder cumplir con Como se puede decir Con el sueño americano Y de verdad que me dio mucha pena Mucho más por los niños Que durante esos 35 días, señores Se sacrificaron y pasaron trabajo Y de verdad que da mucha pena Y lo cierto es que Yo creo que por más difícil Que esté tu país Hay que buscar la forma Hay que buscar la forma De cómo echar el pleito De cómo tirar hacia adelante Quizá para mí sea cómodo decirlo Pero hay que estar también En los zapatos de los demás Para uno, ¿verdad? Saber qué es lo que se siente Estar en tu país No poder avanzar No poder mantener a tu familia Eso te conlleva A tú tener que salir de tu país Pero yo Yo pienso que tampoco De la manera que lo hizo el señor Era una manera correcta Porque expuso A sus hijos A esa travesía Vuelvo y repito Ojalá ahí pueda encontrar el video Para yo colocarle El video del señor Miren También se ha hecho viral La noticia de Bad Bunny Recuerden que Bad Bunny ¿Verdad? Se ha besado, señores Con uno de sus bailarines Y esto ha sido tendencia Esto se ha hecho viral Y lo cierto es que esta sociedad, señores Cada día está peor Porque qué necesidad Tenía Bad Bunny De hacer eso Con la pegada que tiene Y no solo Bad Bunny Lo hacen otros Lo hizo Toquicha Que ahí vi también gente Recordando que también Lo hizo el Pachá Con Fernando Villalona Pero el Pachá Lo hizo forzosamente Ya estos besitos Que se están dando Estas figuras Lamentablemente Verdad Daña a nuestros jóvenes Porque son Muchos los jóvenes Y los niños Que siguen a estos artistas Que se supone Que deben dar Buen ejemplo Y no están dando Buen ejemplo Lamentablemente Lo que están es Dando un mal ejemplo Y de verdad Que me da mucha pena Bueno señores Quiero dejarlo con un videito De Raymond y Miguel Donde estuvieron ellos Ahí compartiendo Con el sujeto Con el lápiz Creo que estaba Crazy Designs Habían ahí Unos cuantos artistas urbanos En el concierto de Don Miguel Un detrás de cámara Y yo quiero que ustedes Disfruten esa parte En este pequeño video Que estoy haciendo En el día de hoy Recuerden señores Que las mejores gomas Están en San Francisco De Macorís Álvarez Gomas Vaya a San Francisco Si usted necesita Gomas nuevas Álvarez Goma Y por supuesto También tiene que ir a suscribirte Al canal de Duangi Duangi TV Y el canal de My TV Podcast TV Podcast Bueno señores Ha sido todo Esto es el show de Duani Espero que le haya gustado Esta pequeña intervención En el día de hoy De mi parte Ya estaremos retornando Con mi hermano Manolai Más adelante Dios le bendiga a todos Bye bye Abul Cámara empicada Guau que incómodo así Y yo me veo incómodo también Pero bueno Estamos probando Abul Sabroso Jajajaj Jajaj Cucutero Miguel Cucutero 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 una foto y vaya en esos tiempos en esos tiempos estaba el sanyo el ocho mil cien se veían como chicle y era el supervisor que era de los carrizo y nosotros trajamos una foto y usted me disculpa pero no se vio para allá como se va a ver yo le hice esa anécdota a usted una vez en la película en el palacio de la policía una vez que goberé para la policía no se recuerda yo quiero ver si me está sin tuyo yo quiero ver si me está sin tuyo dame curarme en fibola dame un trabalengua loco de eso rápido que tú haces para que él se cure para que él vea que él no es de nada dame cual tanta vaina que se ha hablado de la ciudad de Nueva York y yo allí en Santo Domingo muerto de preocupación como loco busqué bici y me cambié un avión para ver con el truquito que se vive en Nueva York allí no se dio una casa todos esos apartamentos las sales que se duermen como si hubieran un muerto de tres años que se come en el inglés y usted volviéndose loco que no entendió ni una vez los letrados de las calles son distintos de aquí y si usted mira moreno de los que vienen en los trens y le dice eso es no, mi amigo un cubano, un africano y gente que abordan los trens imagínate que lío que es la capital del mundo eso yo no lo encuentro pero me quedo en mi tierra que aquí no puedo de un cielo yo quiero que te invito yo quiero que te invito yo quiero que te invito ay, yo cambié esta cara sabe que te llevo el ojo y se quita ¡Gracias por tomar esta mano!